Buenos días, gracias a todos por su asistencia, bienvenidos a este espacio enmarcado en la Semana de los Archivos y la Memoria 2017. Iniciativa con la que durante dos semanas celebraremos, conversaremos y reflexionaremos en torno a los archivistas en la construcción del país. Hoy nos convoca el tema de conferencia en el Sistema de Segundo de los Proyectos Electrónicos de Archivos y nos acompaña Carlos Única, Borrego, socio y gerente de proyectos de la Corporación Antioquia Responsable. Esperamos que esta conferencia sea de grado para todos ustedes. Les recordamos que esta es una iniciativa dirigida por la Escuela Interamericana de Bibliotecología, el Departamento de Administración Documental de la Universidad de Antioquia con su archivo histórico y la Dirección de Regionalización. Y que no podría ser posible su apoyo de AIS, Archivos de Instituciones de Educación Superior, Alcaldía de Amalfi, Alcaldía de Apartado, Alcaldía de Caucasia, Archivo Federal de la Nación, Asociación de Egresados de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, Biblioteca Pública Piloto, Pipidócome, Cinemateca Municipal de Medellín, Coltetec, Colegio Colombiano de Archivistas, CSD, Servicios Documentales, Estrategias Documentales, Gobernación de Antioquia, Grupo Antioquia de Archivistas, Informática, El Corte en Inglés, ITS, Soluciones Estratégicas, Museo Casa de la Memoria, SENA, Caucasia, SENA, Medellín, y la Sociedad Provincial de Archivistas. De nuevo, sean todos bienvenidos. Buenos días, ¿me escuchan bien, César? Bueno, venía yo esta mañana pensando en qué año me metí, porque yo me ingeniero, ni le hablaba a los archivistas de archivos, eso es como, para una clínica, hablaría a los médicos de intermedia, pero bueno, son riesgos que se asumen, eso es enseñarle al papá a ser hijos, es cosa compleja, pero intentaré hacer el ejercicio lo mejor posible. Hablando de este tema de gestión de documentos electrónicos, ahorita escuchaba el anterior, el ponente, sobre el tema de planeación, y este es uno de los temas que hay que planear y el mundo lo sigue a llevar, durante el departamento ya lleva dos décadas haciendo el ejercicio, es un tema de largo aliento evidentemente, algunos lo logran más rápido, otros más despacio, dependiendo de las dinámicas propias de cada organización. En todo caso, dependiente de lo que sea, y es parte de lo que este señor que en su momento fue director ejecutivo de Google, lo plantea, es importante no perderle vista, y es la misión que tenemos nosotros respecto a la información, más que hacia el tema financiero, que es donde normalmente se apoya y retomando las palabras del anterior expositor, esto no es relativamente barato, tampoco es costoso. Tiene unos costos obviamente que tendrá que ser sopesados y tasados y que dependen mucho del tamaño de la organización y de las iniciativas que cada organización tenga en eso. Pero independiente de eso, tenemos esa misión, y es lograr preservar, porque hoy, en este momento en que estamos, siglo XXI, la gran mayoría de documentos de las organizaciones se soportan de manera electrónica. Y es común, y lo encuentro muy amable con varios de los empresarios que he tenido la oportunidad de conversar en estos años, que se tacha al archivo como solo stories de documentos soportados en papel. Y lo electrónico es para el DTI, y el DTI no sabe mucho de eso. Digo yo, en el común denominador, los hombres de DTI saben mucho de DTI, tecnología de la información, saben mucho de hardware, de software, de conectividad, de seguridad y demás, pero de archivística, poquitos hay en nuestro medio, a través de Colombia, que sepan del tema, entonces, la resultante pues es, es evidente, vayan a la oficina de sus organizaciones, memorias USB, discos compactos, discos duros, con la información colocada de cualquier manera, de escrita de cualquier manera, y cuando esas personas se van, se van a la memoria porque el que coge esos aparatos, no sabe qué era lo que había ahí, no entiende qué hay ahí, y pues, lo que hacen responsablemente los DTI es hacerle un backup a eso, y guárdelo ahí, por si las moscas algún día necesitamos algo, pues le damos una llamadita al que se puede, y si está de buenas pulgas, pues nos conteste y nos dice dónde está el archivo que estamos buscando. Y esa es la realidad de hoy, en Colombia e incluso en muchos países del primer mundo, que todavía no avanzan solventemente en este tema de la gestión electrónica. Como les dije, esto de enseñarles pues al papá ser hijos implica estudiar un poquitico las bases, y acudí a un acuerdo del Archivo General de la Nación por allá del 2006, hace más de 10 años, donde hay varias definiciones, y quise arrancar por aquí, para entender un poquitico el discurso, porque cuando hablamos de gestión electrónica, tenemos que referirnos a sistemas de información que en su gran mayoría no son hechos en nuestro país, y cuando digo que en su gran mayoría es los sistemas que hoy deben comandar este ejercicio. Entonces empezamos a enfrentarnos contra un tema del idioma inglés, que nos empieza a proponer ciertos términos que nosotros bien o mal hemos homologado en Colombia. Entonces por eso el tema de, ¿qué dice este acuerdo acerca del documento? Información registrada lo destaco, porque entonces viene el juicio aquel, si el documento, si el papel no tiene nada escrito, pues no es un documento evidente, si un JPG no tiene nada, pues a poco sería el documento. Si un PDF está vacío, una hoja en blanca, pues a poco lo sería, según este concepto, ¿sabes? Ahora bien, cuando ya hablamos de documento de archivo, el Archivo General aquí también lo trae como una terminología, pues nos propone registro de información, y entonces ahí ya invierte las palabras y empiezo yo a entender un poquitico a los gringos con sus famosos records, porque ellos ya hablan de los records como documentos de archivo. Ya la ley 547 del 2009 había hablado sobre este tema, documentos electrónicos y documentos electrónicos de archivo. Y quise traer estos dos conceptos aquí, porque en ambos casos nos hablan de información generada de ese documento electrónico como información generada. Y cuando le ponen el de archivo, entonces ya le hablan de registro de la información general. Vuelve a aparecer un palabrita records que hemos estudiado con registros. Y en ese orden de ideas, entonces, empezamos a entender varios conceptos. Uno de ellos, que me parece súper importante en el tema de documento electrónico de archivo, y es lo que dice en el último reglón, debe ser tratada conforme a los principios y procesos archivísticos. Y aquí es donde yo les digo, ustedes de eso me dan clase a mí. Porque ustedes se deben de saber como archivistas, que son todos, la gran mayoría, se deben de conocer esos principios y se deben de conocer esos procesos a dirección al revés, supongo. Entonces, en ese orden de ideas, el tratamiento que tienen los documentos electrónicos debería ser igual, sin distinción, al tratamiento que tienen los documentos físicos o económicos. Esa es la parte que nosotros tenemos que lograr entender y espero, en esta presentación, poder darle los suficientes insumos para que ya en sus organizaciones logren llevar esto y hacerlo, hacer el eco que esto tiene que tener. Y es que los documentos electrónicos no son cosas raras, son documentos y deben de ser tratados conforme a los mismos principios y procesos. Lo único es que no existen materialmente, pero el resto son documentos. Entonces, también será un llamado para que aquellos que tengan sus tablas de retención sin los documentos electrónicos, pues apuren el ejercicio en el ejercicio de actualizarlas e incluyan los documentos electrónicos, porque de otra manera no va a ser posible que su organización entienda el ejercicio integral. Hay algunas organizaciones que solo hacen tablas de retención, no sé por qué, para documentos físicos y los electrónicos como que no existieran. Entonces, yo normalmente les digo, quedan abocados a que hayan su documento y los tengan que imprimir en su corte papel y llevarlos al archivo de papel, porque si no la información que hay registrada se va a perder, se va a perder, porque se va a pasar a la persona y ya saben lo que pasa cuando son las personas que produjeron esos registros. Entonces, pues bueno, finalmente eso no pasa. Los informes siguen quedando en Excel, las actas siguen quedando por el Word, el correo electrónico, etcétera, y las tablas invisibilizando eso. Entonces, aquí lo primero es, hay que hacer el ejercicio archivístico, porque así lo están diciendo aquí, de incluir dentro de los instrumentos todos los documentos, sin importar si son electrónicos o físicos. ¿Por qué insisto tanto en eso? Porque se van a dar cuenta que un sistema, que es la charla de hoy, un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo, si no maneja los instrumentos de clasificación, retención y disposición final, sino otra cosa más que los cuadros, las tablas de retención, los cuadros de clasificación de las tablas de retención, sospechan de ese sistema. No puede ser catalogado como sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo. Probablemente sí, ahora vamos a ver, si puede ser un sistema de información para tener allí imágenes escaneadas, así decir, un paso de la carrera rápido, buscarlo, etcétera, tener acceso rápido. Pero que podamos darle una categoría de argumento de archivo, si el sistema no tiene ese gobierno de clasificación de retención y disposición final, tenemos problemas con ese sistema. Muy bien. Antes de meternos en el tema de los sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo, miremos lo que nos proponen INTIG, acerca del tema de las estructuras lógicas de los documentos. Yo aquí cerquita veo, me imagino que atrás ustedes estaban diciendo que si es eso tan pequeño. Pues yo le voy a traducir. Documento electrónico. Pues mi INTIG lo que hace es que recoge información de diferentes fuentes externos al país incluso, para llegar a estas disertaciones, un documento que se considera electrónico, electrónicamente válido, sí cumple con esas tres características. Hay datos de contenido, que es otra cosa más que la imagen, o el mensaje de datos, como se llama la ley del 527. El firmado, que es el que da la autenticidad del documento y un bloque de metadatos vinculado a esos datos de contenido. Hay que darle esas tres cosas. De otra manera, lo que usted tiene ahí es una imagen escaneada. Si usted no logra tener las tres cosas reunidas, lo que tiene ahí es una imagen escaneada. Y no digamos mentiras. O lo que tiene de pronto es un word convertido PDF y ya. Pero ese documento electrónico no podría ser si le falta la firma. Y formas de firmar pues hay varias, ¿no? Hay un decreto aquí en Colombia que nos precisa cuál es una forma de firma avaladas para nuestro país. No es otra cosa que la firma electrónica o la firma digital. Pero cualquiera de las dos, digamos, surten el paso de la autenticidad que es lo que se busca. Entonces, hombre, que yo en mi sistema tengo unos documentos, parte de contenido, asociados con los metadatos porque yo los puedo buscar por nombre, por cédula, por cédula, por cédula, por cédula. Pero el documento no tiene una... un mecanismo que garantice que eso fue creado por esa persona con un usuario, un password como mínimo, que es lo que entendemos como firma electrónica. Olvídalo. Ese documento le sirve para hacer más rápida la gestión, pero no le sirve para el largo plazo como lo pide o como lo expresan y piden en su guía de documentos electrónicos. Y para echarle un poquitico más de... de gasolina esto, viene el tema de expediente electrónico. Y entonces, ¿cómo se conforma o la estructura lógica para conformar un expediente electrónico? Se conforma con el documento electrónico. Es decir, tiene esas tres características que ya vimos. Con el índice electrónico que Mintic lo expresa con una claridad absoluta en su guía, la guía 4 de Mintic, ¿veis? La firma del índice. Sin la firma del índice no hay nada. Vuelvemos al mismo caso del documento electrónico. Sin la firma del documento no hay nada. Sin la firma del índice no hay expediente electrónico. Y obviamente los metadatos del expediente. Esas cuatro condiciones se deben reunir para poder decir que tenemos expedientes electrónicos. Cuando entonces ya uno mira estas estructuras lógicas propuestas por el Ministerio de la STIC de nuestro país en un ejercicio absolutamente juicioso y respetable, y si no, y háganse la reflexión. La invitación que nos hace UDEA hoy es a reflexionar. Reflexionemos en eso. Nuestro sistema que tenemos hoy, si es que tiene, es capaz de darle esas garantías en el documento y es capaz de darle esas garantías en el expediente. Si la respuesta es no, quiere decir que tiene un sistema de información que no califica para documentos electrónicos de archivo. con toda la rigurosidad que nos exige. Pero eso pues no es ningún pecado, ¿cierto? Son muchas las organizaciones que hoy están en ese punto, que tienen sistemas muy buenos, que funcionan, que hacen wallflow, que hacen una cantidad de tareas, pero que no reúnen estas características. Son funcionalmente muy buenos, pero archivísticamente toca tener el físico, ¿por qué? Porque, como le dicen por ahí, ajá. ¿Cierto? Tener el físico porque no tenemos la capacidad de autenticar, por ejemplo, porque no hay firmas, ni en el documento ni en el índice. Entonces, pues toca tener los físicos. El decreto 2364 de 2012 habla muy bien de firma electrónica, para los que quieran ser curiosos en eso. Tiene, pues, una expresión muy clara de qué es lo que en Colombia se tiene que reunir para poder hablar de ese concepto. Muy bien. Ahora sí entremos a hablar un poquito de estos sistemas de gestión. Demoreg, me robé esta definición, tal cual como quedó en la traducción, dicen los señores que es un software o programa destinado a estimular los documentos electrónicos que desea preservarse a mediano y largo plazo. Ahí vamos. En ese punto creo que todos los que tienen sistemas de esta clase están. Puede, ah bueno, el tema de largo plazo sería la reflexión ahí, ¿no? ¿Cierto? Porque puede que lo puedan preservar a mediano, pero no sé si la... Solo basta con hacer una pregunta. ¿Cuál es el formato en el que ustedes están hoy archivando electrónicamente esos documentos? Si no es PDF-A, no venden a largo plazo. No lo digo yo, lo dice la 19.005, que es una ISO muy clara en aspecto de preservación a largo plazo para documentos electrónicos de archivo. Puede consistir en un módulo especializado, en varios módulos integrados, o en la combinación de varios tipos de programas informáticos. De hecho, los sistemas hoy de esta categoría son más de lo último. Varios tipos de programas informáticos que se integran en una plataforma, ya no hablamos de sistemas, sino de plataformas. Dice por aquí que el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo suele estar integrado, ojo con este concepto, aunque debidamente diferenciado de un sistema de gestión de documentos electrónicos. Es el programa que muchos de ustedes tienen. Que no es un archivo. ¿Por qué no es un archivo? Pues por lo que hemos visto. Por el tema de firmado, por el tema de la preservación a largo plazo, etcétera, etcétera, etcétera. Este último se ocupa de gestionar los documentos electrónicos en su sentido más amplio, que no necesariamente es un archivo, incluso en los sistemas que ustedes puedan tener hoy, pueden tener documentos de apoyo ahí, digitalizados. Eso suele pasar. Y no pasa nada. He encontrado organizaciones que llegan a uno a mirar que es lo que tienen ahí en el sistema y hasta ve uno a las invitaciones a un surrub, cosas de ahí, que las escanean en las manos. Porque tengo ventanilla única, entonces yo voy a escanear una invitación a un jefe, a un evento. Entonces guardan un documento de archivo. Empieza la discusión, pues, archivística, y ahí nos perdemos. Aunque, dice ahí, aunque podría llegar a ser lo sí, porque los sistemas de información tienen unos momentos donde uno está en gestión haciendo trámites con los documentos electrónicos, esos trámites pueden ser fallidos, y ahí es cuando el documento no fue de archivo, no llegó a su punto final, por lo tanto, no se incorporó a un expediente electrónico, y por lo tanto, pues, no hubo un ejercicio como tal de documento, existe en la plataforma, y tendrá que tener una política ya de seguridad y de disposición, llamémoslo, para saber qué hacer con él. Pero esos documentos, muchos de esos sí tienen un trámite que termina, y es ahí justamente cuando se convierte en un documento de archivo y se incorpora, pues, ya, formalmente a un expediente. Por eso, es el último pedacito de la definición. ¿Cómo ha evolucionado esto? Traigo aquí un análisis que hizo la Universidad de Ohio hace ya varios años, en 2011. Ellos dicen, miren, todo comenzó con sistemas de gestión de documentos electrónicos, todo empezó ahí, con un software que controla y organiza en toda la empresa lo que esté declarado como de archivo e incluso lo de acuerdo, todo comienza ahí. Y esos sistemas son absolutamente vulnerables. Cualquiera con un perfil bueno, entra, borra, le saca elementos, le hace cambios y no pasa nada. Es lo que me intento llamar digitalización con propósitos de respaldo, manual de eliminación, o sea, de respaldo. Y lo usan así, para respaldar, para que el jefe cuando llegue a la oficina muestre muchos papeles los del escritorio. ¿Cierto? Y si quiere acceder y es un jefe digital, pues, lo haga a través de un sistema. Luego, se dio un paso adicional y fue cuando nuestros amigos del norte empezaron a hablar de records, como records management, como gestión de documentos, como gestión de los registros. Y entonces allí ya se dieron cuenta que esos sistemas necesitaban que se hiciera una asignación del ciclo de vida. Porque si no tenían un gobierno de retención y de disposición final, pues, entonces, esos servidores iban a ser infinitos. Y eso se va a llenar ahí de imágenes y de imágenes y de imágenes y cada vez más le vamos a hacer el negocio a los señores de los data center, si es que lo tienen al data center, o a los vendedores, pues, de dispositivos de almacenamiento de datos. Entonces se dieron cuenta que igual que los documentos físicos cumplen un ciclo y se conservan los que tienen ese valor histórico y se eliminan los que no, pues, los documentos electrónicos tenían que tener ese mismo esquema. Entonces, integrar a estos sistemas del número uno opciones que permitan asignar ciclos de vida, incluso a nivel de documentos. Ahí se sale un poquitito de los principios nuestros. ¿Cierto? Porque estos sistemas permiten hacer procesos de retención a nivel de documentos que sabemos que no es ahí, sabemos que es a nivel de series o subseries. Y a diferencia de los anteriores, cuando el documento ya está declarado como documento de archivo, no se puede editar, no se le puede hacer nada. nada. Esa es una de las grandes fortalezas que tiene estos sistemas ahora. Si tú quieres hacer ahí algún documento que ya fue declarado de archivo, se generan unos versionamientos y otras características, pero el documento no desaparece del archivo electrónico, no. Queda allí en una versión mantenida, pero no desaparece. en los otros números, los del número 1, sí, era simplemente quite y ponga y se perdía información. Aquí no. Estos sistemas ya los del número 2 debían permitir la asignación de ciclaridad y no permitir edición de ninguna orden. Entonces, ahora ya evoluciona a un tercer punto, que es lo que conocemos como enterprise content management o gestores de contenido empresarial, donde estas plataformas ya son plataformas, permiten, pues, además de todo lo anterior, adicionar otras formas de contenido como videos y todos estos otros activos digitales como le conocen a esto, de toda la organización y obviamente permiten otras funcionalidades distintas. Ya son más plataformas para toda la empresa, como bien lo dicen. Entonces, los primeros, ¿qué nos permitía hacer un primer, en el primer ejercicio? crear los documentos de contenidos, capturarlos, editarlos, procesarlos, hacer flujos de trabajo, incluso, se empezó a hablar del tema de VPN en estas primeras instancias y se hablaba, pues, de la gestión de los procesos apoyados en esos documentos. Se manejaban como repositorios y existían estas opciones de financiamiento en sistemas COIL para grandes volúmenes de información y, obviamente, empezó el tema de la reportería, será algo importante y, por tanto, se integraron en algunos sistemas, sistemas de reportes para poder dar, digamos, información a los usuarios. y tenías unas funcionalidades muy básicas para recuperar la información, muy básicas. Ya los de, los sistemas de gestión de registros electrónicos, además de lo anterior, empezaron a utilizar los esquemas de clasificación y ahí es cuando los cuadros de clasificación se vuelven insumo. Si tú no tienes cuadros de clasificación, no pretendas viajar en este sentido, incorporaron el tema de firmas digitales o electrónicas en los registros. Nosotros no tenían eso. Ya, la, 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 la retención electrónica ya se daba desde el proceso automatizado y, lo mismo, el, el, lo que teníamos en los depósitos como documentos soportados análogamente, cintas, cidis, papel, etcétera, se podían vincular y, eh, realizar, eh, referencias cruzadas entre los documentos electrónicos y los que estaban físicos. ya, ya permitían estas plataformas, estos sistemas ya permitían eso. Y obviamente el tema de la disposición electrónica era algo automatizado, igual que las transferencias y todo eso. cuando hablamos de estos gestores de contenido empresarial, lo que estamos es haciendo una sumatoria de los dos anteriores. ¿Qué tiene un gestor de contenido empresarial adicional? Tiene herramientas de colaboración, hoy, desde hoy, herramientas de colaboración, herramientas para gestionar activos digitales. antes no sabíamos qué hacer con, con los videos de la, de la organización, con los audios. Eso terminaba por hacer un CD que se llenaba de hongos y ya, para. Y ahora, estos sistemas permiten la gestión de activos digitales. Dan, como se le conoce por esto. Y un tema muy importante para lo que es el acceso y la seguridad que es todo el tema de gestión de contenidos web. Entonces, un gestor de contenido empresarial, los accesos, pues uno los puede hacer de manera, en el front de la, de la herramienta, suelen ser totalmente eh, poco amigables. O, lo que tienen estas herramientas que si es muy potente es, eh, portales para, ¿no?, desarrollar, digamos, entre comillas, una intranet, si se quiere, o vincularla a la intranet que tenga la organización para que, a través de esos, de esos esquemas de búsqueda que son tipo web, se tenga acceso a la información. ya no es una funcionalidad de consulta básica, ya son sistemas eh, web los que nos invitan a eso. Entonces, ya hoy en las, en las nuevas tecnologías, a través del celular, de una tablet, o de cualquier parte, porque estamos hablando de sistemas en la web, se puede acceder al documento de la empresa, lo que en los otros sistemas no tenían. Entonces, bueno, yo, voy a irles contando aquí, porque, la gráfica es bastante densa. ¿Cuál es la ruta para hacer que un gestor de contenido funcione en una organización? Valga la pena decir, este tema de la gestión de contenido, ya no hay archivo general de la nación. Habla de eso. Entonces, la última guía que sacaron ellos de sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo, donde nos cuentan a todos, según el AGN, cómo se implementa un SGA, ya es claro y preciso en decir que el sistema que se debe de implementar debe corresponder con un SN. Entonces, en ese orden, lo que tenemos nosotros es la responsabilidad de saber cuál es la ruta que vamos a seguir para poder hacer que un SN sea funcional. Entonces, hay varios temas que nosotros tenemos que empezar a dominar. Tenemos una información que es creada por nosotros mismos en nuestras, digamoslo así, nuestras unidades de correspondencia o taquillas únicas. Esos documentos pueden llegar de la calle, también pueden ser documentos creados en la unidad de archivo a través de microfilms que tenemos hace unos cuantos años para aquellas organizaciones que tienen todavía ese soporte. Pueden ser incluso documentos ofimáticos los que generen esa primera captura o ese primer ingreso informacional al sistema. como quiera que sea, esto deberá pulsar a unos procesos por acá de reconocimiento óptico de caracteres, por ejemplo. Algunos se montan en ese proceso porque tienen, digamos, documentos muy estandarizados que permiten hacer esos reconocimientos. procesos o hacer procesos ya de digitalización o estas compañías que generan tantos volúmenes de información llevando a procesos cold directamente de manera automática. Una de las que yo sepa que manejan procesos cold para el almacenamiento es el éxito, el grupo éxito. No sé, imagínense ustedes cuántos, cuántas tirillas salen al día y esas son sus facturas y esos documentos que nos entregan a nosotros son realmente es una copia de la factura porque la factura de esta empresa es una factura originada en un sistema y se queda en ese sistema, ¿no? lo que nos entregan es una copia en papel. Esos documentos que están en ese sistema de ellos bajan todas las noches via procesos automatizados cold a estas plataformas. Esos ya no entran de manera humana ya entran por acá de una manera automática ya sea desde el ERP algunas compañías que tengan ERPs deberían de comunicar diariamente la información que gestionan o si tienen formularios electrónicos que muy comúnmente lo vemos cualquiera que haya hecho un registro de las vías o cualquiera de la entidad de gobierno ha tenido que llenar formularios electrónicos esa información que pasa con ellas esa información que debe viajar el archivo pasa directamente o a través de formatos XML también eso se debe de archivar como quiera que sea esto entra entonces de manera automatizada esto entra ya de manera más manual pero tecnológicamente debe sufrir los mismos procesos luego entonces viene ya un esquema de clasificación que tenemos que dar y que ya decidimos qué tan maduro está la empresa de eso depende para saber si lo hacemos automáticamente o lo hacemos con personas que hagan estos cursos de indexación y demás para poder que ya eso entre a la plataforma y coja los caminos que deba coger si es un activo digital pues entonces ven acá si va a ser unos flujos de trabajo en un gestor de procesos pues inicie flujos de trabajo si son documentos físicos entonces puedan ser gestionados desde el depósito si van a ser ahorita nuestro anterior expositor decía algo muy importante la idea es que nosotros podamos activamente publicar información al ciudadano entonces nosotros podríamos coger el documento y de una vez llevarlo al portal de la empresa a través de la funcionalidad bueno que tienen estas plataformas o simplemente se le hace un tratamiento como un documento que no es de archivo que sería un documento de apoyo y que estarían esperando los trámites para convertirse o no convertirse en documentos de archivo en todo caso aumentan a este motor que empieza a generar pues poderoso las diferentes actividades que se deben cumplir con los documentos paralelamente y para presepar entonces empiezan a aparecer todas estas opciones que nos da hoy la tecnología de las nadas y todos los permanejos en discos ópticos o en cintas o incluso en el mismo papel porque hay muchos documentos que que por tradición las organizaciones deciden de manera voluntaria y clara seguirlo haciendo yo creo no me va a tocar a mí pero yo creo que en nuestro estado colombiano muchas de las universidades que están aquí seguirán manejando sus actos administrativos en papel así existan estas plataformas y yo pueda gestionar una resolución rectoral o un decreto del alcalde o cualquier cosa a través de estos mecanismos que hemos confirmado electrónico y todo sigue existiendo esa tradición del papel y lo más probable es que eso sí haga todo este flujo y haga todo este ejercicio pero finalmente lo traigamos acá y lo soportamos también en papel porque todavía el apego que tenemos y me incluyo por ciertas tipologías documentales pues nos lleva a pensar que no todo tiene necesariamente que estar de forma electrónica también también entonces para el almacenamiento se dispone ya unos repositorios y unas tecnologías específicas para poder guardar toda esta información y viene el tema de las librerías de servicios que es donde finalmente empieza a ser el cuid de todo esto es donde empieza uno a ver las diferencias notorias entre diversos sistemas la posibilidad de yo accesar a través de un sitio donde si yo soy el gerente de proyectos de mi empresa pues yo entro a un sitio donde yo solamente veo los proyectos que no tengo por qué ver ahí información financiera ni de talento humano ni de contratación ni nada que sea que no sea inherente a mis funciones entonces ya de la manera como estas librerías se configuran para poder ofrecer información precisa y exacta a los diferentes usuarios y entonces aparece una serie de opciones que permiten a estos usuarios tener información incluso aquí habla de las pistas de auditoría que no hemos hablado no lo había hablado en los otros sistemas porque suelen ser muy pobres en ese ejercicio no digo que no lo tenga pero si suelen ser muy pobres estos sistemas de gestión de contenidos son muy potentes para efectos de tener trazabilidad de saber exactamente quién entró a consultar qué, cuándo y a qué horas con todos los dos de transacciones que precisan pues las las capacidades que un área de control puedan necesitar para validar cloud o cosas de estas dentro de las empresas finalmente entonces viene la exposición a de la información que se hace a través de unos diseños específicos unos esquemas de publicación que ya se define y cada organización lo define el gobierno colombiano en su estrategia de gobierno en línea ha propuesto unos esquemas de publicación donde casi todos los municipios del país uno ve que tienen la misma lógica es más la gran mayoría utilizan la plataforma del gobierno en línea para publicar su información y es precisamente en esa búsqueda que por transparencia se ha pretendido todo este tema de datos abiertos y demás para que todos estemos de manera estándar haciendo el ejercicio igual todo este ejercicio de presentar la información también tiene un propósito y es de poder conectar varias organizaciones y es digamos un tema soñado aquí hay varias universidades y por qué no podría compartir documentos si prestan todas un servicio público el hecho de que yo me llame ABOC no significa que yo no pueda compartir documentos de la función sustancial de lo que yo hablo no tiene razón de ser de la interoperabilidad no exista ese nivel pero para poder que exista esa interoperabilidad en un sector por ejemplo las universidades tendrían todos que tener este mismo discurso claro y tendrían todos que tener una integración a través de plataformas como estas aquí nos proponen el esquema de seguridad con donde donde incluyen entre los varios temas el tema de la firma digital como un punto de alta importancia para garantizar la seguridad de los documentos de tal manera que no haya falsificación aquí en Colombia pues la ley es clara tiene que haber un notario que le dé validez al documento de notario pues son como tres o cuatro empresas que hacen estos procesos como entes certificadores y son los que avalan la firma digital pero a nivel mundial hay muchas organizaciones que igual podrían no tener acceso con ellas para poder tener todos estos esquemas de firma digital porque finalmente lo que se busca es poder tener un reconocimiento claro de autor con unas fechas o todo lo que se llama el estampado cronológico del documento que ofrezcan esa seguridad y que no haya fraudes al punto de por ejemplo si yo me gradué en la universidad X y yo presento mi acta de grado como documento electrónico pues tengo dentro de todas las características propias del documento electrónico entre ellas la firma y como dice nuestra ley colombiana no es muy específica pues el que está al otro lado no tenga que poner un teléfono a llamar a ver si yo estudié allá sino que simplemente a través del sitio web con un código que seguramente va en el documento pues para consultar la autenticidad del mismo en el portal de la organización en este caso de la universidad que es pide esa acta del blog y la manera ya de llevar el registro al público será pues como ya lo conocemos en soporte en papel o a través de redes sociales o a través de los portales etcétera lo que quiere decir que nuestros portales institucionales debiesen integrarse al gestor de contenido porque de lo contrario lo que tenemos son dos dos organizaciones distintas donde en una están los documentos oficiales de la organización y en esto están todos los dibujos y pericuetos que tienen los señores de mercadeo para comerciar la organización y eso debería estar integrado bien miramos un poquitico el tema de Noreg yo me quiero porque yo no me voy a meter aquí en Noreg porque pues aquí nos quedamos son más de 520 puntos de requisitos que tiene la norma y aquí morididos pero si quisiera hacer un pasón específico por esta norma toda vez que un sistema de información como esto es una plataforma de gestión de contenido empresarial o como está planteado un sistema de documentos electrónicos de archivo que no cumpla con los requisitos mínimos que incluso ya el archivo general lo expresó como en una guía si no estoy mal es la 5 el mintic como fue el archivo general fue el mintic que colocó los requisitos mínimos que han cumplido estas plataformas pues son requisitos que se inspiran en Noreg entonces lo que lo que uno debería si se mete en este cuento de adquirir estas plataformas es decir decirle a su proveedor ven garantizan que cumples los requisitos de Noreg o sentémonos a mirar un producto a ver donde le das alcance ¿cierto? y donde no pues toma nota porque tienes que cerrar la brecha de otra manera no me serviría sino como un visor de documentos que ya y me tocaría ni seguir manejando los físicos así que por ahí lo mismo entonces es importante en esta charla poder hablar un crítico de Noreg en nueva profundidad obviamente y quiero pegar de lo que al principio les dije de lo que dice el archivo general en este acuerdo en este glosario donde dice que el documento electrónico de archivo debe ser tratado conforme a los principios archivísticos que no se trata como más que lo que Noreg le está diciendo a todo el mundo desde el 2001 que fue escrita porque Noreg la primerita fue desde el 2001 le dijo a todo el mundo como manejar los documentos electrónicos así como dice en nuestro archivo general conforme a sus principios y procesos entonces si ustedes hacen un valor de esa norma encontrarán esos 10 puntos que hay clasificación organizacional y sobre ese íntimo hacen un despliegue de requisitos como 100 solven clasificación organizacional en control y seguridad hay un despliegue de requisitos gigante conservación eliminación transferencia captura referenciación búsqueda recuperación administración requisitos generales que van a ver y no son tan generales requisitos no funcionales y ahí es donde los detenidos deberían de darle la lectura morena y los requisitos de los metabatos voy a intentar pasar por cada uno de ellos rapidísimo pues porque como les digo esto es un tema de largo aliento pero empecemos por el primero tema de los requisitos del cuadro de clasificación estoy parafraseando muy bien porque no me van a dejar a dar palo por eso que nos piden ellos ahí el momento dice mire el sistema debe tener la capacidad de crear y analizar el cuadro de clasificación punto de plan el cuadro de clasificación por tanto si no lo tienen pues hagan yo partiría la base que si tienen tantas tienen cuadros que más nos dice Moreno parafraseando las series subseries y expedientes deben de poder ser administrados por el grupo eso tengo que tener la capacidad de nada muy fácil es cuestión de tomar las tablas de la atención y decirle al proveedor necesito hacer esta configuración con este esquema que está planteado en series subseries y a partir de ello los expedientes que van a empezar a producirse debe de permitir generar volumines porque pues ustedes lo saben mejor que yo un expediente físico no soporta más de 200 de 200 folios es lo que técnicamente se maneja un expediente electrónico puede soportar al tele pero eso se vuelve como la cámara de fotos de Google que si uno le pone algo que la limite entonces cuando va a buscar la foto donde quede el hijo de Dios haciendo una bicicleta uno no lo encuentra porque tiene 13.000 fotos y empieza a buscar demasiados folios para ese expediente ¿cierto? entonces el sistema tiene que tener esa capacidad de generar volumines para poder generar de acuerdo a sus parámetros esos volúmenes según el número de documentos que ustedes le definan al expediente electrónico y todo lo relativo al mantenimiento del cuadro sabemos muy bien que las organizaciones no son estáticas las alcaldías cada cuatro años cambian de de cabeza ¿cierto? y esa cabeza normalmente llega cambiando un montón de cosas cambian las estructuras organizacionales como cambiándose de ropa y pues ya sabemos ¿cierto? si cambia la estructura organizacional cambia el cuadro de clasificación y cambia todo entonces el cuadro de clasificación debe el sistema tiene que tener la capacidad de decir bueno este es el cuadro de cuando se fue bajando de la este es el cuadro de Aníbal este es el cuadro ahora de y yo tengo que tener esas capacidades en el sistema de poder reflejar los esquemas de clasificación que hubo dependiendo de los cambios que tenga mi organización es que el rector anterior tenía esta estructura ahora tiene esta otra ese esquema no se pierde es un gobierno para los documentos producidos en ese momento ahora ya tengo un nuevo rector que me cambió la estructura ya tenemos otros esquemas de clasificación y el gobierno del documento va a ser regido por ese esquema si el sistema no tiene la capacidad de manejar esas estructuras tiene un problema tiene un problema tiene un problema bien eso en cuanto a cuadros de clasificación les asumí como 100 puntos de requisitos aquí perdón por eso pero el tiempo requisitos de control y seguridad entonces acceso entonces hoy acceden a los sistemas ay tengo permiso un fuladito si no se quiere el director no va a tener el director si ah bueno entonces ustedes producen su parte y dan permiso allá si es que tienen pues esa pero yo digo y donde está el gobierno de eso a nosotros nos habla la gente de un instrumento que se llama tablas de control de acceso y yo quisiera saber cuánto lo tienen para eso se definen esas tablas para decirle al señor del TDI al que les desarrolle al que les administra la plataforma amigos es que el acceso aquí no se da porque es el director o porque me dijo porque me habló junto y me gritó no es porque hay más tablas que controlan el acceso y es un requisito nuevo punto las pistas de auditoría que yo te les dije es un requisito pistas a otro nivel historiales de metadatos quien cambió un metadato quien quitó una imagen y puso otra quien consultó a que horas consultó a que horas consultó copias de seguridad y recuperación ah no eso lo hacen los DTI ay amigos perdónenme ustedes son unos archivistas el DTI no es archivista ustedes tienen que preocuparse por eso por ese pacart de su plataforma es que ustedes les van a preguntar por la continuidad del negocio al DTI también claro pero a ustedes les va a oler más porque es que recuperar documentos es una cosa muy difícil entonces el tema de las copias de seguridad hay que preguntar si quiero a ver si cumplimos los requisitos o los requisitos que son varios respecto al tema de copias entonces les salen a uno por un cuento no así que nosotros tenemos un data center que tiene un espejo en Massachusetts y otro en París y no se que venga y eso no está escrito o sea tenemos que irles confiados en eso eso no es solo lo que nos contaron bien cuando se mueven documentos del archivo físico que ustedes manejan eso aquí se mueve un documento sobre mi cadáver y ustedes tienen los procedimientos unas cosas que hacen que los documentos puedan ser trasladados de una oficina de gestión al central o a la inversa o al histórico bueno no se si a la inversa pero ellos tienen tienen esos procedimientos y ustedes controlan con uno porque los he visto no se que son ustedes pero he visto unos archivistas que son rigurosos con eso y es que sube pero y en el electrónico como controlan cuando un documento salió de un expediente es un requisito esa traza que permita ese control de los documentos que se están moviendo entre expedientes o que se comparten porque yo puedo tener un documento para un expediente en un sistema muy fácil por ejemplo la célula me sirve en la historia laboral en la historia académica en la clínica y es un documento que me sirve entre expedientes no puede pasar autenticidad es otro requisito de control y seguridad ya no hablan firmas electrónicas o digitales como quieran pero tienen que tener un mecanismo de firmado que ofrezca eso son requisitos varios porque tenemos que para hablar de autenticidad y los niveles de seguridad que están dados por las tablas de control de acceso también pero que también hay que definir que puede ver el de correspondencia que puede ver el del archivo que puede ver el de la oficina de la gerencia que puede ver el de la oficina de gestión humana y etc. hay que tener los niveles de seguridad es más hay documentos ahorita lo vamos a ver que es otro requisito hay documentos que tienen información reservada y que uno quisiera poder ocultar para que solamente se vea una parte y la otra no eso es un requisito de los generales que debería cumplir una plataforma de acceso en el tema de conservación, eliminación y transferencia entonces expresa claramente desde la parte de políticas y esas políticas registradas en el sistema como normas de conservación y tenemos más vueltas a eso coge la tabla de retención que el estudio claramente dice cuánto tiempo va a tener en gestión y cuánto va a tener en seguridad si el sistema no es capaz de guardar esas normas apaga y activamos porque estos sistemas de información tienen que tener esa capacidad de saber que este documento ya cumplió un ciclo en gestión y que ya es candidato o eliminación como lo hagan pero yo tengo que tener esa funcionalidad que permita guardar esas normas de conservación y cuando yo voy a hacer la transferencia yo puedo hacerlo automático ¿sí? estamos en una organización muy madura entonces eso se transfiere tópticamente de izquierda a central pero lo que sí nos 19 es que alguien y ese alguien son ustedes debe hacer una revisión de que lo que se está trasladando si tiene integridad que sí está completo y que sí está sufriendo todos los pasos porque probablemente eso va a causar una eliminación y no debería ser tan automático si no debería haber alguien haciendo esas predicciones el sistema tiene que tener esas capacidades de darles a ustedes la posibilidad de revisar los documentos por más confidenciales que sean porque es que finalmente es el ejercicio archivístico del paso de dibujo electrónicamente y obviamente pues los requisitos de transferencia exportación es el tema bien doloroso que es entonces decidí cambiar de sistema eso es normal es que quien dice que no es que si a mí me ofreciendo una cosa mejor con más capacidad y más funcionalidad es porque no la voy a tomar pero entonces cuáles son los requisitos que tiene la plataforma hoy que me van a permitir exportar esos documentos esos metadatos y esas firmas a la nueva no nosotros no manejamos eso a grave porque entonces el día de mañana cuando yo me quiera cambiar de sistema va a tener un problema grave para poder sacar la información y llevarlo a otro lado en el tema de captura bueno el tema de captura es un tema gigante del modelo se entiende como captura todo lo que nosotros podemos hacer en número ni de correspondencia con un documento físico que lo volvemos pero también se entiende como captura que yo esté trabajando con un documento firmático y que decidiera guardarlo como documento de archivo ¿cierto? todo eso son maneras de capturar o que el sistema como les decía yo ahorita en las noches la acceden al documento electrónico de manera automática al gestor documental que hayan guardado ya con una una codificación específica debe permitir esa importación de grandes volúmenes de documentos de archivo este tema es un tema que puede ir un poquitito entonces en que a ustedes por ejemplo les pasa el mercado de mercadeo en el sitio de mandarles unos y cuantos eh players o son circulares son cosas importantes al público objetivo de su empresa es que le vamos a poder hacer un comercial le vamos a escribir a todos los estudiantes le vamos a mandar una circular y necesitamos que llegue a la casa física sí y entonces empieza Cristo a aparecer si su universidad tiene 5.000 estudiantes a registrar 5.000 en el sistema no registra nada entonces pues empiezan a buscarle la forma al pago y al final el estudiante puede decir a mi nunca me dijeron esto a mi nunca me dijeron y usted no tiene como demostrar que si se lo dijeron porque es que qué pereza 5.000 5.000 5.000 5.000 no va a hacer no sé qué entonces yo tengo que tener estas funcionalidades de información de grandes volúmenes ya sea porque algunos en documentos bueno hay muchas formas de hacer requisitos los tipos de documentos y sus formatos estos sistemas deben de ser capaz de recibir todo tipo de formatos que me lo mando en .pg listo que me lo mando en .tip listo que me lo mando en .mp4 listo en .mp3 listo lo que sea que me lo puse en papel listo lo convierto en .pdf es la más fácil todos deben de tener la capacidad de recibir cualquier programa electrónico lo que sí es que cuando venga el proceso de devolverlo en tu archivo la herramienta ahí en la opción de captura tiene que tener la capacidad de convertir ese documento cualquiera que sea su formato en un formato válido que en este caso se opina 5L y el tema del correo electrónico yo estoy seguro si ustedes opinan que yo el enemigo público de los archivistas voy por voy en las organizaciones digamos al punto que ya veo gestionando empresas por whatsapp yo no se como hacen incluso ya yo era anciana en eso pero ya estamos en un punto donde yo era un crítico del correo electrónico porque tomaban decisiones por correo electrónico ahora toman decisiones por whatsapp pero es que la realidad del mundo es ese y entonces igual son documentos que a la postre lo van a poner yo no se pues todavía no lo he visto pero probablemente algún día lo van a necesitar archivar con los las computaciones de whatsapp probablemente igual el caso con el correo electrónico es que ya Morec desde el 2001 alertó el asunto y puso unos requisitos para qué hacer con el correo electrónico porque es una realidad son comunicaciones gusten o no nos gusten por ahí se toman decisiones en las organizaciones y esas evidencias tienen que quedar porque se supone que un documento es de evidencia de las funciones de una organización entonces hay unos requisitos que debe cumplir la plataforma respecto al uso y la administración del correo electrónico sobre el tema de la referencia ciudadana lleva a los libros de Colombo a la hora más palabras menos lo que piden estos sistemas es que exista un esquema de identificación para todo lo que hay series sus series son clases expedientes volúmenes y se generan volúmenes y como tal el documento cada una de esas unidades igual entidades como los llaman ellos tiene que tener un identificador una cédula pública en el sistema las tablas de retención nuestra en nuestros cuadros de clasificación tienen al principio siempre unas columnitas de códigos que nadie usa pues si es que eso tiene ese propósito esa codificación es para esto para ponerse los sistemas pero no hay que inventarse nada ni dejar que el sistema porque estos sistemas claro el cumplimiento de Moren generan unos consecutivos abiertos terminan uno con id-0000002833 que no controla nadie entonces ya hacemos nosotros inteligentemente cogemos esos códigos que generamos nuestros cuadros de nuestras tablas y se los ponemos porque para eso son esos códigos para ponerse los sistemas de información y entonces ahí el sistema debe ser capaz de recibir toda esa codificación que nosotros mismos hemos creado en nuestros cuadros de clasificación documental bueno en el tema de búsqueda de recuperación ese tema de búsqueda de recuperación es grandísimo Moren pero eso se lo resumo en un punto póngale a su empresa un sitio web llámenlo como quiera llámenlo en planer o un punto de gestión documental póngale el nombre que quiera pero póngale un sitio web para que puedan consultar los documentos por ahí eso es súper amigable todos hoy por hoy tenemos o por lo menos que hemos visto a los hijos metiéndonos a Facebook entonces ya hay cierto nivel de madurez en lo que es gestionar un browser como Chrome o Apple o Apple o Silver entonces no saquemos porque bueno nuestros agentes son ya muy mayores y ellos ya ya lograron superar la barrera pues de los buscadores entonces pues los pongamos a buscar en columnitas y cosas complejas pongamos en un sitio web que lo que ya comúnmente estamos habituados ya sea porque tenemos Facebook, Twitter o la página de la empresa pero hagámoslo así y tenga la gran seguridad que si el sistema le da esas funcionalidades ya están ajustándose a lo primero a lo primero de lo que pide momento visualización documentos de archivo un formato estándar aquí llamó específicamente dice claramente que tiene que haber un formato estandarizado no dice que es pero sí tiene que ser gobernado por un estándar en este caso es el que proponen la ISO 1095 debe tener opciones de impresión hay documentos que son clasificados que yo no puedo divulgarlo y yo debería tener y el sistema debe tener la funcionalidad de impedir la impresión de esos no 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 bueno entonces ese formato está esa opción de impresiones para los hay documentos que yo puedo imprimir a los que no 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 pero digamos que desde un teorista las funcionalidades de una plataforma debe ofrecer esas capacidades estos documentos los puedes imprimir estos no te los bajas te los presentas te los visualizas y ya está debes tener esos límites y documentos no imprimibles como lo que está en sitios web o los videos si uno no imprime un video no lo imprime nadie también tienen que tener esas capacidades de de manera de de integración además también están en ese punto los requisitos cuando les decía ahorita que el sistema tiene que ser capaz de integrarse con el portal institucional es porque tiene que ser capaz es un requisito y los documentos que están en el portal institucional son documentos oficiales porque usted le está diciendo al ciudadano lo que está haciendo ahí y eso no es mentira si se está mintiendo desde ahí se va a tener un problema entonces esos son documentos de archivo porque están en sitios web y a ver cómo vamos a hacer para archivar eso para eso la herramienta debe tener esas funcionalidades de archivar la información que está en estos sitios yo los invito también a que revisen la guía de sistemas de gestión de documentos electrónicos del INTIG protesta 6 y ahí se expresan estos temas con lujo de tal vez de integración entre el sistema de gestión y el tema de portales redes sociales y demás requisitos administrativos estos son una cantidad yo intento resumirlos ahí en tres puntos un administrador general que son ustedes uno es el señor de TICS el que el que da los accesos basado en unas tablas no es el de TICS es ustedes que son los que proporcionan el ingreso al archivo eso todo está contemplado en los requisitos de administración general obviamente tiene que tener informes una plataforma de estas que no genere informes pues a ver cuántos documentos recibí cuántos documentos gestionábamos cuántos están en trámites etcétera etcétera hay algunas de estas plataformas que tienen módulos aparte sólo para eso para eliminar informes y extraer pues incluso algunos escuelos de contenidos empresarial son tan potentes que manejan inteligencia de negocios basados en documentos muy bien muy bien y este tema de modificación borrada y disociación de datos documentos y archivos también lo tienen que tener yo no puedo como les dije hace un rato ir modificando el documento no eso era antes esos sistemas yo si lo voy a modificar de repente si tengo el perfil para hacerlo me lo va a dejar hacer si sólo sigue otra persona que podría ser un jefe o un par da la aprobación ¿cierto? o varias personas digamos el comité de archivo pero uno no va a llegar a esa instancia entonces no modifican un documento pero si puede eh colocar varias personas a que de una manera eh concierto con el que entre todos definan que si vamos a modificar o borrarles el documento así es vamos a borrar la lucina si es que hay donde están las pruebas de que es de que hicimos algo corrupto entonces venga usted el que pide el permiso yo también yo le digo que si pero échalo y échalo atrás y esa disociación era lo que yo les decía ahorita de poder separar a un documento de una manera pues no sin perder la integridad del documento obviamente pero que yo pueda decir que le voy a el grupo que tiene 20 folios y el folio 18 contiene la formación que no se puede dejar ver el sistema tiene que tener una capacidad de un ejemplo que se llama esa es la página es decir lo que llamamos disociación de datos 18 están ahí pero la página 16 17 15 no se van a exigir por razones de reserva de información bueno y los generales que les decía ahorita que no son tan generales ni despreciables además esa es la posibilidad por ejemplo los requisitos de gestionar documentos de archivo no electrónicos y eso que significa significa que si yo tengo un inventario documental en excel pues empecemos abajando ese bus del excel y subamos en el bus de la gestión de contenido donde este sistema me va a administrar el inventario de los documentos físicos y eso necesito no se quiere no se quiere yo puedo yo puedo yo puedo hacer procesos de conservación o eliminación de expedientes que están vinculados físicos con electrónicos divididos debo debo poder integrar con el sistema viejito si es que no lo migré pues debería ser el deber ser es que yo coja el sistema viejito y lo migre al nuevo pero si no lo pude hacer por las razones que sea no había placa en fin pues por lo menos el sistema se tiene que tener capacidades de integración con ese sistema y con otros sistemas de la organización los transaccionales por ejemplo los financieros de gestión humana de ser integrados obviamente debe tener flujo de trabajo es un requisito sin en cuanto la unidad de correspondencia ya es un flujo de trabajo todo lo que entra por allí y entran y hace un workflow de un chiquito cortico pero es un flujo los que me dicen vean pero es que nunca dice nada acerca de los del tema correspondencia no es que el tema correspondencia aquí en Colombia aquí en Colombia donde tenemos el acuerdo de los 70 que nos ponen un montón de comisiones no estoy hablando pero que tenemos que cumplir eso pues para Colombia es un montón de nacional pero si quieres verlo desde ese punto eso es un workflow que aparte de todo genera ahorita lo vamos a ver en otro otro de los requisitos se genera una cual que llamamos radical pero es un workflow debe tener unos requisitos en unas firmas electrónicas requisitos como él lo menciona la encriptación por poder colocarle una lógica matemática a los documentos para poderlos ocultar y que solamente una persona con un perfil específico pueda ver los desencripten y los pueda acceder las marcas electrónicas que yo le pongo a los documentos las conserven así como cuando uno cogía en el papel con un sello seco y le hacía un entramado esas marcas se le hacen a los documentos electrónicos se le hace el entramado electrónico eso es lo que llaman marcas electrónicas o filigranas electrónicas y el tema interoperabilidad para poder comunicarme si yo soy universidad con mi ministerio de educación o con todo lo que yo me comunico debería tener mi sistema esa capacidad de interoperar con todas mis eh empresas o partners o competencia incluso porque no funcional entonces ya le hablan a los DPI y a nosotros facilidad de uso y hay unos requisitos específicos a que se repiten ellos con facilidad de uso rendimiento y escalabilidad disponibilidad hoy el archivo general en la última guía que se aprobó de como implementar estos sistemas dice que un sistema después no debe estar más de 40 horas a la mitad por fuera hagan la cuenta eso va al 99 de ahorita con unos minutos una disponibilidad altísima y lógico es que es la información de la organización la realidad de muchas organizaciones es que uno no es que estamos caídos ¿y cuánto hace? no hace como 3 o 4 horas a tus 40 horas pasaron y el DPI como que no le da nada y ustedes no tienen esa esa capacidad de sentar al rector al gerente al alcalde le damos aquí decirle acá no me está dando la garantía de disponibilidad que me sirve lo estoy hablando a los públicos y nada a los privados porque es que la disponibilidad es una cosa seria 40 horas por fuera en un año multiplica 365 por 24 y la baja 40 dividida por lo que le dio ahí es un 99.9% de disponibilidad así que 100 bien normas técnicas entonces debe tener claramente especificado por qué sistema operativo ocurre haz que esto ocurre en Linux y eso es la Linux pues que eso ocurre en lo de en lo de en lo de el señor Steve Jobs no ocurre sin ver eso entonces yo tengo que entender por otro problema así qué protocolo te reduce a qué bases de datos maneja más que esto maneja a postres más el problema es muy buena además creo que es free pero no integra con nada entonces cuando usted ve la migración murió eso es una manera de tener por eso hay que dejar claro cuáles son las normas técnicas que nos pide Moreno para que no vayamos a descachar con la compra requisitos de carácter normativo y legislativo aquí es donde entra el acuerdo de 60 entre otros entonces nos dice Moreno oiga no pierda la vista de los requisitos de su país entonces hay que empezar a leer los otros acuerdos y todas las normas que nos ponen entre 60 para el tema de la erradicación bueno muchas cosas servicios externos vamos a extender datos por terceros ah no es que hoy yo no tengo una nube y si te quiero no lo sé no venga tiene que haber un protocolo hay unos requisitos que le dicen a mí si déjame la nube no hay ningún problema pero tenemos que tener siquiera pues unos cumplimientos mínimos que nos den garantías de que si el día de mañana ese proveedor de servicios de internet o de servicios de almacenamiento cualquiera de los dos le damos al dice del mercado no nos deja a nosotros bien mucho pero no miremos pues en el contrato como es que está la cosa etc a los de ahí no les gusta mucho que me les metan a estos grupos que pesaban los archivistas uno u otro son los que tenemos que garantizar los documentos bien y ahora nuevamente de la conservación a largo plazo vuelve intención al tema de los formatos aquellos y el tema de la ausencia tecnológica como superarlo para evitar que los cambios con el tiempo nos lleven a tener que tener sistemas viejos todavía funcionando que no se van a hacer con los grupos que tengan finalmente están los requisitos de los metadatos y entonces tienen una lista de requisitos genéricos que no son tan genéricos yo les invito a que lo digan son bien interesantes nos habla de unos elementos básicos ya habla específicamente de cuáles campos cuando dice elementos es los campos que deben tener esos metadatos relativos a los cuadros de clasificación relativos a las series y los expedientes y los volúmenes claro por eso es clarísimo cuáles son los metadatos que deben mínimo tener los sistemas para poder tener un gobierno clave sobre todo el tema de clasificación series, subseries expedientes, volúmenes y demás documentos claves y habla aquí en este punto de los extractos de documentos porque yo les decía ahorita que si uno puede visibilizar un documento una página no hay otra así cómo cómo buscar ese tipo de información dentro de la plataforma porque obviamente si está invisible yo no lo voy a a poder ver así de sencillo pero si tiene que haber unos metadatos y aquí por ahí expresa claramente cuáles son los metadatos que se deben tener en cuenta para poder manejar esos sistemas de documentos los metadatos para los usuarios obviamente y los que tienen que ver con los perfiles de seguridad como le tienen eso mejor dicho si ustedes se quieren eh armar su propio esquema de metadatos pues un momentito y siempre van a ver ese solo ese paquete es bien interesante bueno pregunta para cerrar bueno entonces en este orden de ideas cuáles son los sistemas digamos que que dan este alcance entonces yo pues eh yo le digo una cosa no tengo nada en contra de la producción nacional de eso nada y si aquí hay algún problema pues entenderás ¿cierto? que mi mi responsabilidad como consultor en eso será siempre recomendar cosas que logren darle alcance a lo que en este caso lo que lo que se nos pide yo entonces me voy y busco el cuadrante mágico de Garner Garner es una compañía consultora a nivel mundial especialista en TI son una autoridad en este caso ellos no solamente manejan los estudios de contenido empresarial sino que manejan toda clase de sistemas de información y hacen unos ejercicios de evaluación y análisis para categorizar en algo que se han llamado cuadrante mágico donde están las grandes compañías que están cumpliendo con los requisitos que los usuarios ponen para la gestión de la información en el caso particular nuestro que nos dice AGN oiga pongan miradas sobre los gestores de contenido empresarial sobre los PCMs pues Garner publicó ahorita en octubre del 2016 digo yo ahorita ya va a ser un año este es el último estudio de Garner y aquí él nos dice miren los líderes del mercado son IBM no lo conocemos el producto de IBM es Fireland el Highland Highland no es como no lo sirvo para otro es el producto de Highland es OpenTex 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 es Daily no lo tengo allí se llama así tal cual vemos aquí del sí Microsoft Microsoft tiene ya está en un cuadrante de los retadores en el 2015 Microsoft estaban líderes perdió liderazgo con Highland y con IBM hicieron unos desarrollos y unos temas que fueron de fortalecimiento en términos de de contenido web y avanzaron bastante Alfresco está por aquí Alfresco y Oracle que tiene WebCenter que es su gestor de contenido empresarial y otros que ya digamos están allí están allí ah pues que es un gestor de contenido si si depende depende de que compre porque si usted va a comprar el carro con son roof vidrio eléctrico saturadas elevadas que la espalda pues ese carro va a valer un poco de plata y aparte de eso si el BMW eso no lo vemos pero también puede puede comprar sistemas de información en este caso un carro sin todas esas cosas que tenga un motor que tenga puertas que protege la lluvia y lo lleva al mismo punto entonces ya es usted que tan exquisito se pone y pues para eso hay una un mecanismo que se llama el requerimiento de información no en el FI no en los gringos pues ya si se van a intentar comprar los requerimientos de propuesta de RFP para poder comparar soluciones hoy particularmente yo recomiendo SharePoint SharePoint de Microsoft es una herramienta pues Microsoft aquí en Colombia que todo el mundo anda con Microsoft excepto pues de Android y de todos los dispositivos móviles pero igual pueden tener las apps de Microsoft incluso gratis de Android y SharePoint tiene unas ventajas por ejemplo para el sector de educación Microsoft vale cero pesos o sea esas licencias a las universidades que no les vale nada que es lo que le vale el Tearrollo pero es que Tearrollo lo tiene que pagar llámese a un BASE llámese a SharePoint y llámese a lo que sea que hay que pagar ahí es donde viene el tema si yo quiero dejarlo con todos los full equipo o si quiero solo unas prestaciones mínimas eso hará la diferencia en los costos de desarrollo desarrollar el SharePoint es más fácil de hacer con otras herramientas de las que hay y por eso si me preguntan yo recomiendo esa herramienta pero igual los otros son muy buenos particularmente trabajé en un BASE varios años y conozco esa plataforma y digo eso sí es que es carita conozco Oracle también es carita pero bueno ya depende de los recursos que tengo en sus organizaciones Oracle lo tiene en Colombia Oracle lo tiene en Colombia lo tiene en la UCS tiene Oracle en la Universidad como veis el éxito tiene una suite de un BASE que no tiene todo FILEMEN lo tiene este lo tiene en la DIAN en fin o sea hay hay de donde hacer benchmarking si eso es de trato y pues SharePoint lo tiene porque es muy fácil tener SharePoint ahora con ese tema Office 365 se volvió absolutamente abierto porque Office 365 trae todas las aplicaciones de Office entonces SharePoint es muy accesible y muy importante Colombia bueno entonces esto es digamos lo que aquí en Colombia hay muchos software de gestión de contenidos de gestión de documentos electrónicos no me han trabado en su sitio de archivo no me han trabado en problemas tampoco como gestores de contenido empresarial porque no llegan hasta allá pero son buenas plataformas también vale la pena sentarse si ya tienen comprada la plataforma con su proveedor y le digan bueno oiga vamos a cerrar las brechas mire a ver cotice y ajustamos un sistema y nada que vale sube eso también es una función valida hay que hablar de alguna cosa bueno si ya lo tengo pues miremos lo que hacemos con el proveedor para ajustar y cerrar la brecha que eso a la larga termina siendo beneficioso para él porque va a tener un buen producto y los padres se van a cumplir y ahí si puede desprenderse de los documentos físicos entonces tengo electrónicos de archivos y los puedo tener en este modo adecuado este señor fue presidente de la Argentina de la Argentina algún día salió con una esta frase muy pertinente para nosotros hay que descargar lo que conviene a lo que no conviene hay que saber que documentos guardamos y que no podemos estar guardando de todo los documentos de apoyo se guardan como lo que son de apoyo y de archivo como lo que son de archivo y no podemos ir expresando el uno al otro o por querer tenemos todo meternos en una camisa de archivo de archivo que no aporta a la sustancia de la organización les agradezco muchísimo y además bueno 10 minutos para preguntas alguien tiene una pregunta bueno agradecemos al invitado y a los asesores por la participación los invitamos a las 2 de la tarde en este mismo auditorio que tendremos una conferencia dictada por la doctora Marcela Camacho asesora de la dirección de la ciudadanía de la nación llamada al derecho de acceso a la información los esperamos gracias